¿Qué te dejó TG Redes y a qué estás comprometido? Bueno, le agradezco a todo a este proyecto TG Redes, es muy importante, me gustó mucho aprender a trabajar en red. Es algo que voy a tratar de poner, es mejor dicho, es algo que vamos a poner en práctica y los resultados se verán. Estoy comprometido a trabajar en red con todos mis compañeros y con todas las personas del mundo. Espero trabajar contigo que estás trabajando, grabando el video, que estarás en Cali, You Know. Y de acá vamos a hacer música, probando que esta teoría y esta práctica que hicimos, si es posible lograr grandes cosas y tejer grandes redes. You Know, Don Ray, Plus, es la que hay. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es John Neiber, Buena Robledo. ¿Qué me dejó el programa que hicimos tejer redes? Pues no, conocimiento, ¿cierto? Para adquirir y para formar redes, ya que no tenías ese conocimiento. Otra cosa que, la otra pregunta me la hace. ¿A qué estás comprometido? ¿A qué estoy comprometido? Estoy comprometido a crear redes en mi sociedad, ¿sí entiendes? Ayudar que mi sociedad crezca en forma de red. No solamente todo el mundo estirado por un lado, sino todo el mundo conectado. Entonces, eso es lo que yo planeo hacer. Muchas gracias. Ok, yo soy Junior Genjere. Estoy comprometido en el trabajo que se hizo aquí en la red. Pues estamos metidos en el sistema. Estamos buscando que todas las personas que hacen parte de este proceso puedan vincularse con nosotros. Igual, la idea es crear redes por todo el Pacífico colombiano. Y tú sabes, siempre vamos a estar en el sistema porque esto se hace con pura calentura y puro Genjere. Dale para allá. ¿Qué te ote de red y a qué estás comprometido? Bueno, mi gente, ya saben, ahí estamos en la jugada. Muchas gracias a toda la gente del Ministerio de Cultura, a Cristian, a toda la gente que vino a asesorarnos, a apoyarnos, a enseñarnos cómo se hacen las cosas, cómo tejemos, cómo construimos en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos para allá. Estamos haciendo la tarea. ¿A qué estás comprometido? Estoy comprometido a seguir trabajando por la juventud chocuana y darle lo mejor a la gente que se lo merece. ¡Bless! ¿Qué te ote de red y a qué estás comprometido? Es una enseñanza grande porque me ayuda a trabajar en equipo. Yo somos un grupo y esto fue fascinante para aquí, para la gente de Chocu, que necesitaba el apoyo de este tema, para contribuir y para hacer cosas buenas en grupo. Y agradecido, muy agradecido con este taller realizado aquí en nuestro municipio. ¿Y esto es comprometido a qué? En verdad, de mirar un mejor futuro para todos los propósitos culturales que tenemos. ¿Podrías decirlo rapeando o me haces un big lo rapeo? Bueno, me gustó lo que aquí pasó. Mi gente en realidad aprendió a trabajar en equipo. Yo te lo digo, aquí cantando, improvisando. Mira, la estamos sacando del estadio. Ya tú sabes qué es lo que es. Aquí tiramos un impreo. Improvisando, Don Rey. Improvisando y narrando. Fomentando de lo que está pasando. Lo estamos captando, aprendiendo en comunidad. Las redes las vamos a crear. Nos vamos a comunicar desde X2 al resto del mundo. Ya tú sabes, esto es rotundo. Estamos sacándolas del estadio. Ya tú sabes cómo es. Somos los mercenarios. Yo. Queremos paz. Queremos paz para la humanidad. Jackson. Queremos paz. Queremos paz. Queremos paz para la humanidad. ¿Qué te dejó TVRs y a qué estás comprometido? Unos amigos más. Una articulación. Unos compromisos, unos retos, unos desafíos. Y sinceramente, unas ganas de trabajar en equipo. Check it out. Brother, ¿qué te dejó TVRs y a qué estás comprometido? Bueno, de TVRs vine con todo el ánimo de aprender, de conocer personas, de absorber conocimiento de las personas. Creo que todas esas expectativas se cumplieron a cabalidad. Pueden conocer muchos tipos de personas, de conocimiento nuevo, con el cual nos están alimentando. Y contactos nuevos. Y aquí me cuentas desde el objeto de TVRs, que es generar contacto, que es generar tejido social real. Y del cual nos estamos beneficiando mucho y se está beneficiando la red. Gracias. Rubi, ¿qué te dejó TVRs y a qué estás comprometida? Comprometida a formar una mini red con toda la estructura que debe tenerla para poder escoger de allí y retroalimentarme de la macro red. ¿Qué te dejó TVRs y a qué estás comprometida? Comprometida a realizar la primera actividad. Bueno, así se va acabando TVRs Keep Do. Gracias a mi historia y cultura. A Agri Boca y a las entidades comprometidas para este proceso. Muchas gracias.